Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña explicación para que puedan tener instalado el CIMANT en sus computadoras y emulado mediante el DOSBOX. Recuerden que el CIMANT es un juego de DOS y no van a poder jugarlo así porque sí, así nomás, a las tontas y a locas. Sino que vamos a necesitar de un procedimiento un poquitito complicado para aquellos que quizás no están muy duchos con las computadoras, con el uso de emuladores, pero sencillo para aquellos que ya tienen un poco de destreza en el uso de juegos emulados y juegos antiguos. Primero que nada van a tener que descargarse el DOSBOX de la página oficial, se los voy a dejar en la descripción al link, y el CIMANT. Yo voy a dejar los dos links, el del CIMANT en inglés, el original totalmente, y el del CIMANT en español. Yo prefiero usar el del español porque el juego tiene muchísimas cosas que vale la pena leerlas, y para andar traduciendo y andar pensando en inglés y luego traduciendo en nuestras cabezas, es preferible tenerlo ya traducido. Primero que nada, descargamos el DOSBOX, lo dejamos por acá, luego bajamos el archivo que nosotros querramos si queremos el CIMANT en español, o el CIMANT en inglés, yo prefiero bajarme al español, vuelvo a repetir. Luego tenemos que hacer una carpeta, la carpeta va a ser llamada CIMANT. Ahí. Luego ustedes lo que tienen que hacer es extraer, segundo clic, arrastramos hasta acá, extra... 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 extrañemos, extraemos, extraemos el archivo acá, y va a salir todo esto. No toquen nada de acá, ya que no va a andar nada, aunque le demos así, ¿eh? Fíjense, no va a andar nada. Ahora, esta carpetita, ustedes, segundo clic, cortar, vamos a equipo, disco local C, y la pegamos acá, acá adentro. Y nos va a quedar así, ¿eh? Con la carpeta acá pegada. Suficiente, hagan de cuenta que esto ya fue hecho, hagan de cuenta que eso ya no está. Y ahora tenemos que pasar al paso quizás más complicado, ¿eh? Vamos a abrir el DOSBOX. Vamos a hacer lo siguiente para poder jugar al CIMANT. Tenemos que escribir C, perdón, MOUNT, C, C, dos puntos, barra, CIMANT, guión medio, Freesize, 1000. Y ahora ustedes han montado, han emulado un montaje de la unidad C en DOSBOX. Así que ustedes, ahora, al escribir C, dos puntos, como segundo paso, van a tener el disco C totalmente montado en el CIMANT. Fíjense que ustedes les ponen DIR, que es para ver qué archivos están montados en C, y son todos los del CIMANT. Ustedes tienen que montar este, que es el juego, es CIMANT.exe. ¿Cómo jugarlo? Sencillamente escribiendo CIMANT. Y entramos al juego perfectamente. Hacemos clic para que nos reconozca. El juego empieza acá. Le sacamos la música. A ver, no me deja, tengo que luego sacarla en un juego. Y acá tenemos el menú de juego totalmente listo para que podamos jugar. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que hicimos. Vamos a escribir para salir de acá. Esto lo vamos a restaurar. Descargamos primero que nada el DOSBOX y luego descargamos el CIMANT, si queremos el inglés o el español. Luego creamos una carpeta que se llame CIMANT. Extraemos los archivos acá. Pueden ver que ahí están todos los archivos. Cortamos esta carpeta. Disco local C. Pegamos en disco local C. Vamos a DOSBOX. Ponemos MOUNT C, C dos puntos barra, CIMANT. Ahí montamos el juego. Y para jugar solamente escribimos C dos puntos para montar el disco C. Y ahora sí, CIMANT y el juego inicia perfectamente. Así que nada gente, esperemos que les haya servido cualquier consulta que tengan. No duden en hacerla en los comentarios. Y yo los veo en el próximo capítulo de esta nueva serie que es el CIMANT. Para que podamos ver más o menos de qué se trata el juego y hacer una pequeña video guía. Muchas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en el siguiente video de mi canal. De tanto decir CIMANT, la verdad que se está convirtiendo en un trabalengas. Muchas gracias a todos por seguirme. Nos vemos. Chau chau.